Pedro, una información aquí que vamos a compartir con nuestros amigos oyentes es de que una semana para acá los servicios de taxis del país han duplicado y triplicado los precios que cobran por sus servicios a los usuarios. Oiga, Pedro, viajes que costaban entre 150 y 200 pesos se han incrementado, nada más y nada menos que 600, 700 y hasta 800 pesos por traslados cercanos. ¡Huepa! ¡Qué abuso mayúsculo, Pedro! Pedro, varias personas se han quejado de la situación y explican que el alza en los taxis ocurre en horas cercanas al toque de queda. Esa es la excusa que están utilizando para evitar el contagio del COVID-19 el cual comienza desde las 9 de la noche, de lunes a viernes y los sábados y domingos y días feriados a las 7 de la noche. Atribuyen la situación a una especulación de estos conductores que crean una demanda falsa en esas horas. Alegan que, por ejemplo, entre las 5 de la tarde y 7 de la noche los taxis desaparecen de la ciudad, no aceptan ni copian las solicitudes de servicios, creando en ellos una desesperación en los pasajeros para que cuando ellos acepten los pedidos estos paguen lo que les pidan por temor a llegar a casas antes de la hora del toque de queda. ¡Qué abuso! Pero también se da el abuso en las plataformas porque los taxistas no manipulan la plataforma o las plataformas en las que ellos trabajan, sobre todo en el caso de Uber, por citar uno. Y lo hace así porque la plataforma está creada con esos fines. La mayor cantidad o más alto el precio en la tarifa, mayor es la ganancia para la aplicación, para la empresa. Por eso ellos también aprovechan y ponen esas tarifas que le llaman dinámicas, en las que saben de la necesidad de quienes están solicitando el servicio. Entonces la ponen a ese precio porque las personas ya tienen la necesidad de llegar a casa. Ahora, ¿qué pasa con la gente que sale a un simple paseo para dejar que le caiga el tiempo encima y luego verse en esta situación? Esa persona está bien, pague por su precio. Pero hay personas que llegan a la emergencia de un hospital, de una clínica, no controlan el tiempo en el que puedan salir y lamentablemente salen en esa hora y tienen que pagar entonces las consecuencias por las demás personas que no están por respetar el toque de clínica. Miren, hay muchas aplicaciones de esta que son un fiasco, que son una farsa, que ustedes la abordan y llámese a cualquiera de ellos para que ustedes vean el porte de muchos de estos conductores que dan servicio. Pedro, pero antes, al principio cuando Uber decía, los usuarios se quejaban de que ellos lo trasladaban por una calle muy concurrida o fingían que estaban perdidos y era para demorar para cobrarle más. Pero, ustedes, yo les recomiendo lo siguiente. Hay compañías que usted tiene que conocer y debe conocer. Usted debe saber la compañía de taxi que usted utiliza. Yo, por ejemplo, y lo voy a hacer de forma de una publicidad. Utilizo el servicio de mi taxi, pagando mi dinero, pagando mi dinero. Los taxistas pueden llamar aquí, ¿eh? Utilizo los servicios de mi taxi. Hay taxistas que se le va la mano muchas veces en cobrar. Y te cobran 10, 20, 30 pesos más. Pero si usted reporta en mi taxi cualquier inconveniente en que el taxista no le ha cumplido con la tarifa, inmediatamente el taxista está suspendido por 24 horas, por 72 horas, por 42 horas. Y usted sabe qué pasa. Que cada taxista de mi taxi tiene un promedio de más de 2,000 o 3,000 pesos diario de hacer el dinero. Diario. O sea, que un taxista que le pongan 72 horas sin trabajar, si promedia 2,000 pesos, en tres días promedia 6,000 o 9,000. O sea, que lo siente. ¿Por qué le digo utilizar los servicios de una empresa que responda? Porque la mayoría de esas empresas que cobran y abusan con los clientes son de esas aplicaciones que existen, que nadie responde. Que nadie responde. InDrive, el mismo Uber. Uber, ¿quién le responde a usted? ¿Quién? Un bendito correo frío. Ahora, llame a una compañía. Hay otra compañía que yo utilizo, que como el comentario es negativo, no le voy a mencionar el nombre. Y es una compañía de taxi en Santiago, que tiene una oferta que dice que por dos kilómetros cobra 100 pesos. Y es mentira. Su mayoría, la mayoría de sus choferes, cobran los 150. Y eso es una publicidad engañosa. Pero porque es negativo el comentario, no digo el nombre de esta empresa. Pero aquí están siempre los teléfonos abiertos. 809-583-9870. Y usted puede llamar. Si a usted le sucedió algo en la empresa Emitaxi y los reportó, llame si no le dieron respuesta. Así es. Pero la garantía de la empresa es fundamental y es un abuso. En esta empresa que le estoy diciendo, le cobran la tarifa que es. Si no, llámese. Y usted verá la respuesta de la administración de esta empresa. Lo bueno es eso, que tiene que reclamar. Y usted va a ir aquí, de Emitaxi, que conten aquí.